Era la tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el tren Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que te haga recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego que te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir Que como padre, hermano y novias dejaron allí Allí quedó que todo se dio ese corazón Quizás un día le llegue la fortuna De sonreír De pronto nadie recordará que estuvo aquí Y volverá al pueblo blanco al hogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra Descargatar el vino rojo que te hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar con el momento de volver al hogar.